Música Nosotros tenemos un proyecto desde hace 7 años que se llama Escuelas Lectoras en la que trabajamos con escuelas públicas, todo lo que es la promoción y fomento de lectura generando en docentes competencias para que ellos transmitan esto a los niños y al resto de materias en la escuela. Estando en este proyecto lo que hicimos con esta escuela específica fue unir lo que hace la fundación que entrega bibliotecas, que hace toda la capacitación con los docentes, unirlo con el voluntariado corporativo. El voluntariado corporativo que seguramente te va a hablar un voluntario mucho mejor que yo lo que hizo fue hacer actividades y colocar esos recursos económicos precisamente en esta escuela en la que habíamos detectado que tenía necesidades específicas, como esta sala múltiple que hoy entregamos. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, pero en general en el Cauca, el Cauca para nosotros es muy importante. Con la llegada del gas natural al Cauca, llegamos nosotros con una inversión social sostenida, con proyectos de la fundación y ahora con el voluntariado corporativo. Inversión y proyectos que tienen que ver con Cauca Joven, que usted muy bien conoce, en el que se fortalecen organizaciones de base y tenemos emprendimientos importantes y capacitaciones ligadas a perfiles que necesita el Cauca. Tenemos escuelas lectoras en diferentes municipios del Cauca y de la mano de Don Bosco. Tenemos en la vereda Dominguillo el proyecto de capacitación importante para jóvenes en riesgo social, en el que tenemos capacitación en reparación de motos, cocina para todos, mecánica automotriz, sistemas, realmente para nosotros. El Cauca es importante y tenemos una inversión importante y sostenible. He sido una enamorada y gombosa de fomentar procesos de lectura y escritura en los niños porque pienso que la lectura es la máquina de la imaginación y la creatividad. El que lee un libro, desde el momento que lo lee, ya no es el mismo, ya es otra persona diferente porque incorpora a su vida un aprendizaje nuevo que hizo de esa lectura de ese libro. Pienso que el amor por la lectura debe fundamentarse en los niños desde que son bebés. En la escuela Tello hace cuatro años estamos implementando un proyecto que se llama leyendo, 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 mi vida voy construyendo, se hace en toda la escuela, pero como en todo, son en algunos grados donde se fomenta más que en otros. En las horas de recreo los niños tienen a su disposición la biblioteca en cabeza de la profesora Blanca donde ellos ojean, recrean los libros y a hoy ellos tienen claridad que es un libro álbum y que es un libro texto. Entonces, experimentan las diferentes formas de leer. ¿Cuánto tiempo llevamos con este libro? Cuatro años. Cuatro años y cada vez lo alimentamos más. La Fundación Gases de Occidente con su programa de escuelas lectoras nos acompañó tres años. Hoy ya estamos solitos y por eso nos hicimos merecedores a la sala de lectura, porque el proyecto persiste. Estoy realmente feliz hoy de poder entregar este proyecto de nuestro voluntariado corporativo de gases de occidente. Consideramos que es un logro muy importante para nosotros ver sonreír hoy a todos los niños que nos van a acompañar en esta entrega, porque detrás de esta gran oportunidad que tuvimos con el voluntariado hay 350 voluntarios de gases de occidente colaboradores que solidariamente quieren aportar a la felicidad de los niños y son ellos quienes escogieron este proyecto como un proyecto aliado a nuestro programa Escuelas lectoras de la Fundación Gases de Occidente para darles la oportunidad de tener esta biblioteca y este espacio muy agradable. Quedó realmente bonito, quedó muy contenta de todo lo que nuestros colaboradores pudieron lograr a través de este proyecto y darles la oportunidad a los niños de tener un espacio de aprendizaje, de cultura, de educación, que es lo que realmente queda y lo que contribuye al desarrollo de las regiones y en especial a este gran pueblo de Santander de Quilichao que nos entrega mucho al servicio de la comunidad. Nuestros voluntarios de gases de occidente trabajan anualmente bajo tres modalidades que tenemos en la compañía. Estas modalidades son voluntarios en especie donde nos donan recursos usados o recursos nuevos, por ejemplo tenemos ropa, víveres, juguetes, etcétera, que nos permiten llegar como en algunos momentos a situaciones de calamidad en donde podemos apoyar. También tenemos voluntarios en tiempo que ofrecen sus habilidades, su experiencia, toda su disponibilidad para aportar a la educación o a enseñar o a construir espacios de mejoramiento, de desarrollo para los programas y proyectos que tocamos con el voluntariado. Y tenemos voluntarios en dinero que digamos que ofrecen una cuota de su ingreso mensual que es descontado a través de nómina o que se maneja a través de urnas corporativas en donde ellos de su disponibilidad de recursos, de su flujo de caja, donan una parte para llegar a proyectos como este. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En YouTube Proclama del Cauca. En Twitter como Arroa Proclama. En WhatsApp 310-377-7930.